¿Qué tal amigos del canal? Les saluda su amigo Dani97. En este video ahora les hablaré del atletismo y la participación internacional de uno de nuestros atletas que en el 2022 tuvo grandes resultados y hablo del nacido en Tecpan, Chimaltenango, Alberto González Míndez de 26 años de edad. Primero les daré a conocer cuáles fueron los resultados del año pasado para Alberto. En enero específicamente el 16 compitió en la media maratón de Houston donde obtuvo el onceavo lugar con un tiempo de una hora, un minuto y un segundo. Bromas y 20 segundos a 56 segundos del primer lugar en esa ocasión pero lo importante fue que impuso un nuevo récord centroamericano con ese tiempo. En junio se proclamó campeón norte centroamericano y del caribe del medio maratón en el segundo campeonato con sus siglas NACAC que se celebró en Costa Rica con un tiempo de una hora 3 minutos y 29 segundos. Ya el 3 de julio se proclamó campeón centroamericano pero está en esta ocasión en los 10.000 metros planos teniendo un nuevo récord de 29 minutos y 24 segundos esto celebrado en Nicaragua. El 28 de agosto en los 21k o 21 kilómetros de la ciudad de Guatemala logró culminar nuevamente en primer lugar con un tiempo de una hora 3 minutos y 5 segundos. Y en su última participación internacional el domingo 13 de noviembre Alberto González tuvo la oportunidad de representar a Guatemala en el medio maratón de Boston 2022 uno de los maratones más prestigiosos a nivel internacional en el que concretó una increíble actuación al terminar como el mejor rankeado en América en la competencia con un tiempo final de una hora 2 minutos y 44 segundos. Un dato curioso para que vean que si estoy investigando tanto en la media maratón de Houston como en la de Boston la quinta posición se la ha llevado el kenyata Sadrat Kimming así que chequen este dato. Ya conociendo las grandes actuaciones del texpaneco de a nivel internacional como nacional ahora les vengo a comentar que nuevamente estará participando este 2023 en la media maratón de Houston que se celebrará este domingo 15 de enero evento que empezará a las 7 de la mañana horario guatemalteco y también de Houston. Si encuentro alguna página donde transmitirán la competición se los estaré dejando en los comentarios el link. En la competencia se espera un total de 27.000 participantes 13.500 fondistas para la maratón y 13.500 para la media maratón. Le deseamos lo mejor a Alberto González Míndez desde este canal y que pueda poner nuestra bandera en lo más alto. También les invito a que lo sigan en su página de Facebook en los comentarios de igual manera les estaré dejando el link para que vayan y les muestren todo su apoyo. Y por último les invito a suscribirse al canal si eres nuevo viendo estos vídeos. Dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de los siguientes vídeos. Te saludo tu amigo Dani97. Bendiciones.